Resolvamos este ejercicio así de rapidito, primeramente con un truco y luego con procedimiento. El truco sería solamente dividir los números más entre menos menos, 55 dividido entre 11 te da 5. Ahora, menos por menos más, solo el numerito, 16, 16 menos 5, la respuesta es 11. Ahora sí, veamos cómo sería con procedimiento, tenés que factorizar el numerador, es un trinomio de la forma. Así que abres dos paréntesis, raíz cuadrada de x es x, copias el signo menos, menos por más da menos. Dos números que multiplicado te den 55 y sumado, porque son signos iguales, te den 16. 11 por 5 sería 55 y en el denominador tenemos x menos 11, así que se simplifica el x menos 11 con el x menos 11. Y aquí tenemos este otro paréntesis. ¿Qué nos quedó aquí? Nos quedó x menos 5. Ahora recuerda que aquí este menos le va a cambiar de signo a todo lo que tenés dentro, menos por más menos, menos por menos más. Menos x más x se van y te queda 16 menos 5 que es igual a 11. Muy bien, ahora debes compartirlo el video con tus amigos y compañeros y suscribirte a mi canal, Profesantiago Velázquez. No te olvides de ver en mi canal mucho, 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 mucho. Tengo bastante material de matemática, física y química, así que podés aprender bastante. Andate a la lista de reproducción de los temas, busca ahí en lista de reproducción el tema que quieras aprender y de manera gratuita puedes ir aprendiendo. No te olvides compartirlo con tus amigos y compañeros.